Estás en NVR. Estás en Tiempo Compartido. Alfredo Martínez y su equipo hacen de la mañana de NVR tu mejor compañía. Seguí en NVR, la radio. FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Letras del Siglo, Diploma de Excelencia. La edición 21 de Letras del Siglo, Diploma de Excelencia, otorgado a Janet García a su pluma que vivió y revisó su propia historia. Recompilación histórica de escritores que dejan su impronta sobre la pandemia que asola a la humanidad. ¡Qué fuerte, eh! Saludo a Janet con mucho cariño. Buenos días. ¿Cómo le va, Janet? Buen día, Alfredo. ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Y usted? Yo bien recibiendo, yo, este, grandes satisfacciones, la verdad. Este, que no solo son de acá, digo, de la Argentina, sino que también han cruzado los océanos y, bueno, nunca lo pensé. ¡Qué bueno! Y acabo de recibir una llamada, porque me vieron en línea, este, desde Punta del Este, porque también estoy presente en la Fundación Manolo Lima. Porque hace 40 años, Alfredo, yo siendo una mujer muy joven, este, con dos amigos entrañables, excelentes ceramistas, muy reconocidos en Uruguay, en Montevideo, les llamamos un taller de cerámica a este gran pintor que fue Manolo Lima. Ese, incluso fue alumno de Torres García. ¡Qué bueno! Estoy recibiendo, por todos lados, este, bueno, halagos y mimos. Y esto fue una sorpresa, lo de, la, este, lo de Letras del Siglo XX, porque yo a veces mando al sitio poesías, ¿no? Yo soy de las primeras que estuvo ahí cuando se armó ese grupo. Y, este, que es con gente de España y de acá de, de la Argentina, la principal es de La Plata. Disculpe que la interrumpa, disculpe que la interrumpa, quiero hacer una aclaración porque hubo un error mío. Yo hablé de la edición 21, es Letras del Siglo XXI. Ahora veo bien el flyer. Sí. Yo hablé de la edición 21, es Letras del Siglo XXI. Sí, sí, sí. Bien. Bueno, esto me agarró de sorpresa, como le decía Alfredo, porque, este, yo mandé, ni, ni recordaba cuál, y de pronto me avisan de que había sido elegida para, la poesía, para, eh, ser editada en una revista, eh, online, eh, creo que se arma en España, ¿no? Bueno, acá, eh, porque, tengo entendido. Y, y a esta altura ya van más de un millón de personas que lo han leído. ¡Epa! Y, y, bueno, y, este, y me han mandado un bonito, eh, diploma, así que estoy muy contenta. Y como el año pasado, este año se despliegue también con mucha, mucha actividad, fue en el año. Ajá. Asistí un poquito, pero asistí al taller de Andrea Tomati. Ajá. Eh, leí en cifra, bueno, no hemos visto por ahí. Sí. Eh, bueno, el libro que edité. ¿Editó su libro? Muy bien. Es lo de la Fundación Manolo Lima, que, este, eso está en una actividad impresionante en Punta del Este. Y estamos presentes, eh, virtualmente y espiritualmente. Después, este, hice un curso, eh, Borges, un viaje por, eh, su voz lírica, que lo dio el, el escritor Alejandro Bacaro. También eso hice. Este, así que hemos estado muy activas. Muy bien, felicitaciones y, y a seguir adelante, entonces. Sí, hay que seguir, y hay que seguir estudiando también, porque, este, no es solo, va, por lo menos yo pienso que hay que mejorar, hay muchas cosas. Ajá. Yo no soy una profesional de la, de la escritura, simplemente. Bueno, pero mal no le va para nada. Mal no, para nada, creo, desde el, del, del 2013 estoy recibiendo premios, así que, este, no, no me puedo quejar, y después toda la cantidad de antologías que tengo con, con otros escritores, no, 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 no me va mal. Y ahora está, ahora está, ya, este, presentando otros trabajos, se está presentando en otros, en otros concursos, ¿cómo, cómo es hoy? No, usted sabe que este año no entré en ningún concurso. No, 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 no pude mandar, en, 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 este, no tuve, en Córdoba se volvió armar la antología, esa tan linda que se arma. Pero yo como había tenido tanto gasto con el libro, y aparte viajar no se puede, todo un tema, este, entonces no participé, me mandaron, sí, la invitación y todo, pero no participé, muy poca gente fue. Pero ahí es lindo ir, porque uno aprende, intercambia ideas, hay gente muy grosa de las letras que, que está ahí, este, así que, uno aprende, uno aprende siempre. Así que, este, no, por eso no participé. Queremos felicitarla, estimularla a que siga trabajando, y agradecerle, porque si bien usted es uruguaya, bueno, una representación local, este, es, es una representación local para todos nosotros. Mire, Alfredo, este, sí, yo soy uruguaya, este, pero hace 37 años que vivo en la Argentina, y en Uruguay viví 34. Ah, claro. No sé si entiende el mensaje. Sí, sí, absolutamente. O sea, usted lo entiende, me encantaría que otra gente lo entendiera, en un país que es de inmigrantes, que se armó con los inmigrantes, creo que es una, este, una referencia muy importante, 31 años viviendo acá en Navarro, así que, y siempre aportando algo, porque en la lectura he aportado muchísimo, así que, este, creo que, y, bueno, y en la literatura, porque mi documento dice que vivo en Navarro, por más que sea Argentina, Uruguaya, este, mi documento dice Calle 9, Ciudad de Navarro. Claro. Así que, represento a Navarro, sea como sea, represento a Navarro. Muy bien. Bueno, otra vez, dígame. Y estoy orgullosa de representar algo, le voy a decir por qué, porque mi familia está acá, y yo me iré, y mi familia va a quedar acá, y son mi hija, que es uruguaya, está tan confundida, y ama tanto a Navarro, que ella se cree que es una navarrera más. Lo siente que es lo más importante. Así que, este, ¿cómo le voy a decir? Sí, sí, muy claro. Lo seguimos eternamente aportando a Navarro. No es poco. Bien, otra vez, muchas felicitaciones, le mandamos un gran abrazo. Bueno, y muchas gracias a usted, Alfredo, que siempre me tiene en cuenta. Es un placer, es un placer. Muchísimas gracias, que tengan un buen día. Igualmente, le mandamos un beso grande. Igualmente. Gracias, adiós. Gracias. Yanete, con nosotros, felicitaciones, buen trabajo siempre. Activá tu teclado y envíanos un mensaje. Comunicate por WhatsApp al 2227-5398-56. NBR, La Radio, 90.5, desde Navarro.